Hola, personas bonitas de YouTube Y bienvenidos a un nuevo vídeo Pero... ¿Todavía no compras tus juegos en Instant Gaming? Ya te dejo ahí un enlace en la descripción, anda 70% de descuento, ¿a qué estás esperando? Además, usando el enlace también me estás apoyando a mí Tignari Vale, ya tenemos en el canal de YouTube Los vídeos de las raciones de Dendro Es decir, Quicken y Bloom Falta Burning ¿Y por qué no haces el vídeo de Burning antes? Porque literalmente lo que yo sé de Burning Es lo mismo que sabéis vosotros de Burning Que juntas Dendro y Pyro y sale mucho fuego Entonces quiero decir, no hay mucho más que comentar, ¿vale? Es simplemente eso Y habrá que ver el tema más bien con cuánto Pyro es eso Y si es suficiente Pyro para hacer unas cosas Hacer otras Habrá que ver, habrá que ver Pero básicamente las raciones de Burning son esas Y luego aplicas... Si aplicas Hydro, da igual cuánto El Burning hace chufo Ya está Es lo único que tenéis que saber del Burning, ¿vale? Si quieres hacer un equipo de Burning y juegas Hydro Cagaste Vamos a hablar de Tignari Ahora que tenemos un poco de contexto de todos los personajes De... De todos los personajes De todas las raciones Pues vamos a ponernos con personajes de Dendro Porque ya podemos debatirlos un poco más Próximamente traeré armas Pero me parece justo Pues un poco de guión para estas cosas Primero las raciones Luego los personajes Y luego pues a quién le ponemos esas armas, ¿no? Tignari es un personaje de 5 estrellas Arquero Que la gente define muy erróneamente Como Ganju de Dendro Porque se juega a cargados Quiero decir Si puedes hacer cargados con Tignari Tantos como Tartaglia De hecho Tartaglia La forma súper óptima de jugarlo Es hacer algún cargado O sea que no se hace mucho Pero sí que sería la forma En C0 al menos Tignari Es más estilo Ninguan Ya lo veremos en las habilidades, ¿vale? Se parece mucho al gameplay de Ninguan En cuanto a qué haces con él en campo, ¿vale? En cuanto a qué haces con él en campo En cuanto a materiales y tal Lo único que podemos pre-farmear Es los hongos encima Para obtener los polvitos mágicos estos De las supernenas Y poco más Ataque base 260 Ataque base Flojísimo Para ser un 5 estrellas Está bastante flojo Escalado de daño de Dendro El mejor escalado posible del juego Es el daño de tu elemento Y más con los personajes Dendro y Electro Por lo que os expliqué en el vídeo de agravar El daño elemental aumenta el daño de dicha reacción Con lo cual está bastante bien que sea esto Así que perfecto el escalado Muy mal el ataque base Una de cal y otra de arena Que fuera crítico Sinceramente impactaría menos Que esto fuera crítico Y que tuviera más ataque base Sería mejor Pero bueno Es lo que es Vale Tignari tiene un punto interesante Que son los golpes cargados ¿Vale? Del mismo modo que Ganju Tiene un cargado especial Tignari también tiene dos cargas Carga uno Sin más un golpe de daño de Dendro Carga dos Lo que hace es Después de golpear Salen otras 4 flechas adicionales Que golpean también Como si fuesen los de Yoimiya Que persiguen Pues lo mismo Golpen al enemigo El daño que hacen Inicial A nivel 9 150% Cada flecha luego secundaria 65 Va a mirar el nivel 10 Por redondear Que va a ser más cómodo 156 Y 70 ¿Vale? 70 4 flechas Total 280% de daño 156 280 Es menos que Ganju General También con Corona Y tiene otro problema más Estas 4 flechas Van las 4 a un enemigo ¿Vale? No es que hayan Explosiones de flechas O como Ganju Que es ese florecimiento De crío Que hace daño en área ¿Vale? Que hace daño en enemigo Con el inicial Y a todo lo que esté cerca En un radio Con el segundo Tignari no Tignari sería muy así En el target En ese sentido Ya que estas flechas extra Golperán a un enemigo No golpean a todos Así que ya partimos De una base Que sus cargados Nos incitan a jugarlo Pues eso Contra un enemigo Y no contra muchos Vamos a seguir viendo cositas ¿Vale? Porque por ahora Obviamente Si que entiendo Que parezca una Ganju Pocha O Pocho En este caso Vignana Failmine Habilidad elemental ¿Vale? Empezamos viendo el daño A nivel 10 269% Muy Flojo Extremadamente flojo ¿Vale? Lanza No sé qué historia Que hace daño dentro en área ¿Vale? Este sí que es en área Creando un campo Vale Perfecto Adicionalmente Gana El efecto penetrador Que hace que Los tiempos de carga Y esto está mal Esto se ha actualizado hoy ¿Vale? Y os lo explico No es reducir 1,5 segundos Lo han cambiado a 2,4 ¿Qué significa esto? Lo han buffado Lo que hacía antes Bueno Hace lo mismo Pero antes era menos Lo que hace esto Es reducir el tiempo Que estás cargando la flecha Antes te lo reducía 1,5 segundos Ahora lo reduce 2,4 segundos ¿Vale? Que es bastante más Es casi un segundo extra Con esto Si veis algún vídeo por ahí Que yo no lo voy a enseñar Por razones obvias Podéis ver que Tignari Dentro de su campo En C0 Solo en C0 Dispara como una metralleta ¿Vale? Problema Se disipa Una vez El efecto acaba Obviamente O Tignari Lanza 3 flechas cargadas Solo son 3 disparos ¿Vale? Con lo cual limita bastante el uso ¿Qué podemos hacer ya Simplemente con elemental y básicos? O sea Y cargados Y habilidades normales Utilizar el campo Disparar 3 flechazos especiales Y cambiar ¿Vale? Una rotación rápida Que no tienes que estar apuntando Todo el rato Disparando No Simplemente te haces tus 3 golpes Y ya cambias de personaje Y haces otra cosa con otros Lo que sea Alidad definitiva Que es la que nos falta Bueno Lore Lanza 6 flechas Que golpean Lo dicho Como Los cargados de Ningguan Como los cargados de Tignari Golpean a un enemigo Esas 6 flechas ¿Vale? Y cuando impactan Salen otras 6 O sea Otra de cada una Que golpee Que vuelven a golpear ¿Vale? Digamos que en total sean 12 Pero tienen distinto daño Nuevamente nivel 10 por redondear 100 De daño en la primera oleada 122 En la segunda oleada Total Muchísimo 600% Y 720% 1320% Aproximadamente Si golpean todas Problema nuevamente No pueden golpear a varios enemigos O sea Si pueden golpear a varios Pero individualmente Cada flecha ¿Vale? Una flecha no golpea a dos Esto si lo haces Contra un solo enemigo Le dan las 6 flechas iniciales Y las 6 flechas secundarias Siendo muchísimo DPS Y ahí si que se nota Cooldown 12 Que no le da el cooldown de esto Pero bueno También tiene 12 segundos de cooldown Cooldown 12 En energía 40 Esto si que es lo bueno Para mi de Tick Nari ¿Vale? Tiene una lea definitiva Muy fuerte Que pide poca energía Y tiene poco tiempo de recuperación Con esto Seguiré leyendo lo demás Pero ya solo con esto Para mi lo que me queda Es el gameplay Como dije de Ningguan En el cual Ningguan Puede usar la de carry Y hacer básicos Y cargados Sin más Pero Lo más óptimo Un equipo de Ningguan Muchas veces es Que haga su combo De básico Pantalla Cargado Ulti Cargado especial Otro básico Otra pantalla Otro cargado ¿Vale? Hacerlo rapidito Y ya está No complicarte la vida Y cambiar de personaje Tick Nari Un poco parecido Básicamente harías Lo sacas al campo Habilidad definitiva Le das el petardazo este Habilidad elemental Con la elemental Vas generando la energía Y de la que Llegan esas partículas A Tick Nari Te pones a hacer Los tres cargados especiales Esos Y cambias Una rotación súper corta Y que tiene mucho DPS Porque la definitiva Es mucho DPS Y la elemental Para el poco tiempo Que vas a estar Entre elemental y cargados Al final son 269% Esto todo Triple coronado ¿Vale? Que es bastante Y en total aquí Pues serían 156 Y 280 Unos 400 y pico Tres veces ¿Vale? O sea no estaría nada mal Serían como dos explosiones Rápidas de bursteo Y ya quitar al personaje Del campo Y pasar a otros Para que peguen también Ahí si me gusta Problema Como hiper carry Rollo chiao Y cosas de estas No me veo pegando Con dignar y cargados normales Ni de coña Porque si que me parece Que no tienen tanto DPS El personaje Tiene un ataque base Bajísimo Y en cuanto a artefactos Ya llegaremos Pero la verdad Que no pinta Que tenga un set Súper potente Para él Sinceramente Incluyendo los nuevos No parece que sea Ninguna locura La verdad Más extensión de talentos Nuevos talentos Tal Asciende con el de Raiden Shogun Por si queréis prepararlo También está bien saber eso Pasivas Localizar especialidades De Sumeru No da igual Pero bueno Está bien Como dijo Creo que Putupau Está bien que lo pongan Al inicio y no al final De la versión Primera pasiva Cuando lanzo una flecha De esas especiales Su maestría elemental Aumenta en 50 Durante 4 segundos Bastante floja Sinceramente Bastante floja Ya sabemos Que las raciones de Electro Con Dendro El agravar Se beneficia de la maestría Lo cual está bastante bien El problema No es pa' tanto ¿Vale? Y esto ya lo hablaré Con las armas también Veo un patrón de armas Y de stats Que no me gusta ¿Por qué? El set nuevo Por ejemplo Que da ataque y maestría Puede ser el mejor Para Tignari No lo pongo en duda Igual lo es El problema es que Si juegas a Tignari ¿Con qué reacción Quieres jugarlo? Probablemente con Electro Para que haga El agravar O sea el quicken Y luego el agravar No, el esparcer Como visteis en el vídeo De las raciones Aumente el daño De Tignari Porque cada vez Que aplique Dendro Aumenta todavía más Con el esparcer Su daño de Dendro Como son múltiples golpes Las flechas Va a hacer Múltiples aplicaciones De Dendro Y múltiples Esparceres Un presión un poco raro Y aumentar el daño De varios golpes Por eso me parece La más interesante De todas Eso está potenciado Por la maestría elemental La reacción per se Sí Pero el punto Pero el punto es Que Tignari Tiene daño de por sí Y daño de reacciones Las dos cosas Y hay un Común denominador Que es Dos de hecho El crítico Y el daño porcentual Ponerle un arco De maestría Está bien Sí Pero ponerle un arco De crítico Está mejor Porque te potencia La reacción Y te potencia El daño del personaje Sin la reacción Se entiende Te potencia Las dos cosas A la vez En lugar de solo una Por eso todo esto De maestría Tal y cual A priori no me parece Tan bueno Dentro de lo que cabe Igual luego sí Que me acaba sorprendiendo Pero el escalado De maestría De agravar y esparcer Tener en cuenta Que es un daño plano No es como el daño De vaporizado Que va en función A un daño que ya existe Es como el daño De sobrecarga Y demás reacciones Hay un daño base plano Que aumenta En función de la maestría Pero aumenta Con un coeficiente Un poquito superior Al de vaporizado No tanto como el de sobrecarga O sea Tiene Lo malo De sobrecarga Que es un daño plano Y lo malo Del vaporizado Y derretido Que es un aumento Poco bajo Con maestría Entonces no renta Tanto la maestría De estos personajes No es mala stat Y es bueno Que aprovechen Más stats Pero no es para tanto Entonces Todas estas cosas Vale No las leáis como Stat goz Porque no es para tanto Al final del día Y luego la segunda Porque a punto de maestría Elemental Que Tignari posea Sus cargados Aumentan su daño Esto si es bueno Un 0,08% Esto está mal Lo han nerfeado A la vez que buffaron Lo que os dije De la reducción De tiempo de carga Lo han nerfeado 0,06% Es decir El máximo obtenible 60% Igualmente sigue estando bien 0,06% Pues si tienes 100 puntitos Es un 6% más de daño Probablemente tengas Como un 200 puntos De maestría O algo así Tignari Y probablemente De forma pasiva Así que te puede rentar Más reloj de maestría Que de ataque Porque encima Como tiene un ataque base bajo Pues probablemente te rente O incluso Que yo que sé Te lo del arco O Chicos El set del instructor Guardarlo en serio No es broma Último aviso Entonces con 200 300 de maestría Y es un 12 18% Entre 12 y 18% De daño En los cargados Está bastante bien Está bastante bien Que ese daño En los cargados Influye en el daño Del personaje Y en el daño De la reacción Porque el daño Porcentual Influye en el daño De la reacción Que hagan esos cargados Así que perfecto Constelaciones Las vimos antes Por alto Y la verdad Que me ha decepcionado Muchísimo Las constelaciones No es que sean horribles No es que no te den daño Te lo dan Está bien Pero son las más sosas Que he visto en un 5 estrellas La verdad Literalmente Os las voy a leer Sin 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 andar con rodeos Al grano C1 15% De probabilidad de crítico C2 20% De daño De dendro C3 Aumenta el daño De la definitiva C4 120 De maestría elemental Del equipo C5 Aumenta el daño Del elemental C6 Reduce más el tiempo De carga Durante el elemental Y lanza una flecha De estar los cargados O sea Son muy sosas No es como Yo que sé La c6 De kazuhalin Buyenanemo La c6 De chias De cosas más guay Con el personaje No Son simplemente Stats Y sacamos Muy plano Lo que hacen las constelaciones Que insisto No significa que se llaman las constelaciones Pero que tampoco es nada del otro mundo La c6 me decepciona mucho Porque reduce el tiempo de algo Que ya está bastante reducido Durante el elemental En c0 No es para tanto Seguir reduciéndolo más No es tan importante Literalmente La c6 Juegas todavía menos al personaje De lo que lo juegas en c0 Es para lo que sirve Y lo de la carga adicional Con los golpes cargados Tampoco es tan bestia Porque si lo pensáis Esta carga adicional Es un golpe extra Coronado de 70% O sea Cada golpe De cargado Hace un 70% Extra Digamos No es un 70% extra De su daño O sea Más 70% A su 400 y pico O sea No es Tanta Tanto incremento De DPS Yo lo que hubiera hecho Y tener en cuenta Que está en tiempo De cambiar todo esto Y me parece Lo más lógico Que hubiera pasado Es que aumente El número de flechas Es que puedes tirar Durante la elemental Con la reducción De tiempo De 3 a 5 6 o algo así Me parece Lo más bonito De cara Tengo más que hacer Es con el personaje Y cambia un poco El gameplay del personaje No lo cambia el gameplay Pero si que Te lo extienda al menos Pero bueno Es lo que es No son malas constelaciones Insisto Tampoco me parece Una locura Como para decir Buah Tignari con esta constelación Lo parte Personalmente Creo que ninguna constelación Cambia el personaje Lo suficiente Como para merecer la pena Son todas muy muy flojas Pero mi conclusión Con Tignari Es que si que es un buen personaje Sinceramente Es el primer personaje Dendro Que vamos a tener DPS real Como tal Que si que parece Que su rol va a ser Puramente hacer daño Bueno es que literalmente No tiene nada más que hacer Porque no tiene nada De su porteo Ni nada de demás Por cierto Elemental Se sabe por leaks Genera entre 3 y 4 de energía Aleatorio Lo cual está bien también Y yo creo que va a ser Un poco eso Ninguan Con el rollo De que puedes jugar equipos Por ejemplo El que más se me ocurre Por ahora Que ya lo desarrollé Más adelante Y haré un vídeo Con los equipos Que se me ocurren Para Sumeru Es Tignari Fizzle Colei Y Zongli Y quiero a Colei en el equipo Porque aunque 40 segundos Parezcan pocos O sea 40 de energía Parezca poco 12 segundos de cooldown Si que es bajo 15 también es bajo Esto al final del día Engaña a mucha gente Porque Cuando la ulti Cuesta 40 de energía La gente piensa Que no necesitas energía En absoluto Para cargarla Y es porque No la tiran a cooldown Porque 12 segundos de cooldown Casi nunca tiras las ultis En este tiempo Porque Está da igual Tu kazuja Que pide 15 O tu yelan Que pide 18 Y más personajes Que rotas a los personajes Enteros Entonces acabas tirando La ulti de estos personajes No en 12 segundos Sino en 15 o en 20 Entonces no es real Pensar que tienes 40 de energía En 12 segundos Tienes 40 de energía En 20 segundos Pero si jugabas Un equipo de rota rápido Como el que dije En el cual Zongli Pone el escudo Fizzle Pulsa la E Si ya la pulsó Pulsa la Q En la siguiente rotación Y ya está Y Kolei Simplemente hace Habilidad definitiva Y elemental Con mucha energía Para recargarle a su ulti Y la elemental Le pasa las partículas A un Tignari Que nada más salir Tira la ulti Si me parece más interesante Porque puedes hacer Una rotación de 15 segundos Muy rápida En la que Tignari Simplemente es un DPS explosivo DPS de burst Sin más Es un poco quick swap El equipo Sin hacer quick swap Porque las rotaciones Serían muy planas Dentro de lo que cabe Igual por tiempo Hay que hacer un cargado Normal Pero bueno También os digo Con la reducción Que ha tenido Tignari En esto de aquí De 1,5 a 2,4 De base Literalmente Insisto Ver algún gameplay Por ahí filtrado Tarda nada Os voy a dejar un enlace En la descripción Al tweet de Kovac En el cual está el gameplay Para que lo veáis Tarda nada Y menos En lanzar las flechas Así que igual Ni siquiera Zongli Que sí que se suele dar Muy bien con personajes Que van a cargados Es tan necesario Porque vas tan rápido Jugándolo Que no hace falta Y puedes poner otro personaje Más que haga daño O que haga cosas Mientras Tignari Está en cooldown O acaba su efecto Así que esto es todo Por ahora Hablaré lo dicho Más de Tignari Cuando haga los equipos Que tengo pensados Un poco intentando Razonar por qué Ese equipo Y por qué no otra cosa Y próximamente Pues dependiendo De lo que se elija Colei Traveler de Dendro O Dory Dory probablemente sea la última Ya que a priori Es la segunda Que saldrá Y aparte que Bueno Los personajes de Dendro Suelen tener más interés Por el combo de reacciones Tal que pueden tener Así que nada Gracias a todos Corten ¡Suscríbete!